¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos ustedes, gracias por estar sintonizando nuestra plataforma. Vamos a platicar del fútbol mexicano, está llegando a su fin en la apertura 2018 y ya se jugó la primera semifinal, el cuadro de Monterrey le pegó al conjunto del Cruz Azul. Fue un muy buen partido de fútbol, ya lo decíamos, las dos propuestas muy agradables, las dos con intenciones de atacar y las dos con intenciones de llevarse el primer enfrentamiento, que finalmente le perteneció a Monterrey, pero por muy poco, por mínima diferencia, el cuadro norteño logró esa ventaja que los lleva al Estadio Azteca con tranquilidad. Pero esta no puede ser mucha porque solamente el cuadro del Cruz Azul le basta un gol para ganar el partido o incluso empatar el marcador global y con eso acceder a la final del fútbol mexicano. Es lo que busca el cuadro del Cruz Azul, es lo que busca el conjunto norteño. Lo mejor está por venir en esta serie para el cuadro de Cruz Azul y para el cuadro de Monterrey en un platillo futbolístico el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, realmente interesante. No va a ser fácil, los reflectores están puestos en el Cruz Azul, evidentemente hay quien le va a la América, a Pumas, a Monterrey, pero todos los aficionados al fútbol, no me va a dejar mentir, tenemos la mira puesta en este Cruz Azul para saber si la apertura 18 es finalmente el torneo tan esperado por directiva, por jugadores, por aficionados, por todos los que seguimos el fútbol, si este finalmente es el torneo para el Cruz Azul. El camino no va a ser fácil, no va a estar sencillo para la máquina pasar sobre los rayados y por si fuera poco, todo habría, tendría que medirse ante América o ante Pumas, que van a disputar el otro boleto a la gran final del Balompié Mexicano. En conclusión, el sábado y domingo en el Balompié Nacional, todo allá en la cancha del Estadio Azteca. Así con el fútbol mexicano, muy pendientes de la conclusión de la apertura. Monarcas Morelia está a punto de regresar, ya se fue de vacaciones y van a retomar los trabajos a partir del 10 de diciembre. Ha comentado mediante sus redes sociales que la monarquía ya prepara el torneo Clausura 19 y buscará hacerlo de la mejor manera para arrancar con el pie derecho. El próximo viernes 4 de enero en el Estadio Morelos. La plantilla rojo y amarillo regresará, como le comento, el lunes próximo 10 de diciembre para realizar los acostumbrados exámenes médicos. Y el sábado 15 se irán a la ciudad de Abándaro, también allá en el Estado de México, para hacer su preparación física. Se regresará a la capital Michoacán el viernes 21 para encarar la última parte de la pretemporada. Antes de iniciar el próximo campeonato, el Clausura 19, disputarán tres encuentros amistosos. El primero el jueves 20, el segundo el sábado 22 y el tercero el sábado 29 de diciembre. Los rivales aún están a por definir, pero Monarcas Morelia tiene ya su programación en esta pretemporada. Así los temas en el fútbol mexicano y con el cuadro de Monarcas. La lista de transferibles la seguimos esperando. Todo indica, por supuesto, que Roberto Hernández seguirá al frente del cuadro michoacano. Amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero super lujo. Grupo de Oro presentó.